Para empezar el día Buenos días, jueves 27 de enero, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Emilio Lozoya permanecerá en prisión preventiva. Un juez de control determinó que el exdirector de Petróleos Mexicanos continuará preso en el reclusorio norte por el caso Odebrecht, pues consideró que podría darse a la fuga. Un muerto, 12 lesionados y 3 desaparecidos fue el saldo de una explosión de gas LP en un inmueble habitado por diversas familias en la ciudad de Puebla. Los cuerpos de rescate continuaban la búsqueda de tres personas quienes estarían bajo los escombros. La Secretaría de Salud reportó 48 mil 627 nuevos contagios de COVID-19 registrados entre el martes y el miércoles para un total de 4 millones 779 mil 296 casos acumulados. Además, se confirmaron 532 nuevas defunciones para un total de 304 mil 308 desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos y Reino Unido se sumaron a la lista de países que recomiendan a sus ciudadanos extremar precauciones al visitar las playas de Quintana Roo, pues consideran que es peligroso circular por algunas zonas. El martes, el gerente de un club de playa fue ejecutado y este miércoles un enfrentamiento armado dejó un muerto y dos heridos en Playa del Carmen. Y se incrementa la tensión en el este de Europa. Arribó a Ucrania un tercer avión de Estados Unidos con armamento militar, por lo que ya suman 170 toneladas enviadas por Estados Unidos, país que este miércoles entregó a Rusia sus propuestas para evitar la hipotética invasión de Ucrania. Por su parte, Rusia anunció nuevas negociaciones dentro de dos semanas en Berlín. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.